Te voy a enseñar cómo recordar fácilmente el seno, el coseno, tangente, cotangente de 0, 90, 180, 270, 360, los ángulos cuadrantales con las palabras YONIN, YONONI, colocándolo en forma alternada YONIN, YONONI, YONIN, YONONI donde la O va a ser 0, la I va a ser 1 y la N va a ser no definido o no existe Lo único nada más es que donde veas 180 y 270 donde veas 1 le vas a cambiar por menos 1 y eso es todo Ahora empezamos a llenar la tabla a ver YONIN, YONONI en forma alternada cosa que YONIN, YONONI y terminamos con YONIN reemplazamos donde veas la O 0, donde veas la I en 1 donde veas la N no existe ¿de acuerdo? con lo adicional es que en el 180 y en el 270 en vez de 1 cambias por menos 1 y listo ahora solamente es cuestión de responder por ejemplo al seno de 0 vale 0, 0 de 90 vale 1 y así seno de 180 a ver 0 tangente de 90 tangente de 90 no existe en la tablita ahí está secante de 270 tenemos que no existe de hecho que 180 es pi en radianos ¿cierto? 362 pi 273 pi medios y 90 pi medios cosa que si te piden coseno de 3 pi medios lo ubicas en la tabla a ver coseno de 3 pi medios 0 cotangente de 2 pi cotangente de 2 pi no existe cosecante de 3 pi medios a ver cosecante de 3 pi medios sería menos 1 como te das cuenta todo es sencillo YONIN YONON que si te piden coseno de 3 pi medios